Vengan a tu muerte Arturito, no lo dudes, ojalá me estés viendo desde allá arriba y me digas Ay co de tu pinche, bueno eso no me digas pero Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad Continuamos la historia de Evoland, ya nos dieron las malditas bombas Ya tenemos lo que necesitamos, salimos de ese pueblo bastante lúgubre que anda por ahí Y pues ya nos vamos a dirigir a donde debe, ah no falles ahorita Sarita, demonios nos van a matar por tu culpa Entonces ya tenemos lo que necesitamos, ya solamente tenemos que dirigirnos a este bosquecillo Ahí está, y necesitamos poner bombas, ¿cómo ponemos bombas? Sepa el demonio Yo creo que aquí está, ok, aquí, corre, huye, aguado, 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 eso Así de fácil y sencillo muchachos, así de fácil y sencillo podemos abrir un camino entre dimensiones Bueno sí, de hecho sí iba a decir, no creo que exageré, pero no, sí, sí Pasamos de una dimensión plana a una dimensión tridimensional ¿Qué es eso? Ah ¿Qué rayos? Ok, pasamos de Dice que pasas de, viajamos en el tiempo Justamente lo que les decía muchachos, viajamos entre dimensiones ¿Qué rayos? Como que me dio un poquito de nostalgia regresar aquí muchachos Por favor, no quemes estos pequeños árboles Bueno, pues si tú lo dices Vamos a ver qué hay por acá Ah, mira, aquí podemos regresar ¡Ándala, osa! Perfecto, me late, me late, me agrada, me agrada ese podercillo Es como lo que más o menos hizo Legend of Zelda En el de Links Between Worlds, más o menos, ¿no? Que es donde se lanzaba y se hacía planito para andar poniéndose ahí a ver qué pedo Eso es más o menos lo que se hizo Vamos a otro maldito calabozo Dicen que... ¡Ay, pendejo! Justamente iba a decir que aquí está peligroso Y nos tendrían toda la maldita y asquerosa razón Este, dicen que estas cuevas o estas cosas se han puesto bastante dangerous Ay, cabrón, pinche chingadera ¡Hey, no! Ok, ok, por acá es, por acá Ok, ok Ay, güey, tengo que ir con un chingo de cuidado Ahí está A ver, a ver Toda la pinche vuelta Toda la pinche... Vamos a ver, entonces Es para acá Ok Toda la maldita, güey... ¡Ay, pendejo! No seas mamón, había dado una vuelta Pero impresionante ¡Caramba! A ver, el chiste es como... Poner atención Ya saben que nos cuesta, muchachos Pero aquí está, ¿no? Aquí estamos Chingale, chingale Por aquí Por aquí sí Por aquí sí Está perfecto, perfecto Chingale acercarse con cautela ¿No? Sin desesperarnos, va El que se desespera, pierde ¿Por qué? Estas madres están muy cabrón A ver, aquí no es Aquí me acerco tantito Aquí no es Aquí... Si es acá... No Acá abajo Venga, venga ¡Ay, hijo de su pinche madre! Por aquí no es Es por allá, entonces Sí, perfecto Perfecto Ok Es que... ¡Ay, güey! Me ponen chingo nervioso Porque regresamos al inicio Ahí está, ahí está Ahí está Venga Ahora, ¿qué tienes para mí? ¡Arquito! Como que ya nos hacía falta, ¿no? Vertebra A ver Ya tenemos este Perfecto Ya tenemos todo Ahora el chiste es regresar Por donde vinimos ¿O qué chingados? Ah, no se pone una bomba ahí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Ah, pendejo de miércoles! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Chingado ¿Y saben cuál es el verdadero problema? Que no me acuerdo Por dónde chingado llegué Pero... ¡Eta! Ahí vamos a estar un ratito Muchos vamos a dar la vuelta Ya, ¿pa' qué nos estresamos? Vamos a darle el rol A ver, ahí está Ahora para abajo Ahora para acá Ahora para allá Ahora para otro led Ahora para arriba Pero abajo ¿Esta madre se rompe? Ah, no No, creo que no Todo por allá Luego hasta arriba Luego por aquí se cae un pedo Y luego ya tenemos Y aquí ponnos una bomba Y ya lo abrimos Según yo ¡Eso! Eso Ya descubrimos las excavaciones Pongamos la espada Por si hay Que más Que tasajearnos a alguien La tenemos lista Estrellita del amor Y de la amistad Pero No, man Entonces nada más era como ¡Ay, güey! ¿Y ahora para dónde jalo? ¿Para dónde jalo? Creo que me metí un pedo Muchos Me he metido en un pinche desmadre Pero sabrosux Sabrosux Ay, güey Ay, güey, ay, güey Y ahora Me metí en un desmadre Tengo que regresar Pendejo ¿Tengo que regresar literal? Pues ya agarré esta madre, ¿no? Que me dieran el arco Supongo que eso era lo Ah, sí, 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 muchachos Afortunadamente Solo tenemos que usar el arco Y estoy a punto de morir No me había dado cuenta ¡Yupi! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Yo pensé que teníamos que usar esa madre A ver A ver ¿Qué trance? ¡Oh! A ver En el otro mundo Bueno, no mundo Pero en la otra dimensión Vamos a ver Es que este acertijo Ya me puso a parir, muchachos Ya me puso a parir A ver ¡Ya! ¡Y así! ¿Cómo no? ¿Cambiamos el futuro? ¿Cuál futuro? Si solamente es otra Es una alternativa Es como la forma de ver la vida Demonios A ver Si aún esto tiene que quitarse Perfecto Perfecto Yo pensé Ya tenía mucho miedo Pensé que tenía que regresar A la chingada A esta Cueva Porque dije No, es que no encuentro ni madres No encuentro ni madres Bien, entonces denme corazón Siux Que los vamos a necesitar Entonces nos vamos por allá Abrimos esto Ah, vértebra Vértebra ¿Y cómo vamos a hacer eso, huerquillo? A menos Que tengamos que A ver De este lado Estos pinches arbustos No funcionan en eso Si es que Vamos a prender este lado Ah, va a ser todo un pinche Acertijo Aquí, mira Mira nada más Ahí está uno Después acá Para que se corte Tico para que se queme Después Supongo que Ya es lo que podemos hacer ahora Así que Regresemos A la otra dimensión Oye Está bueno este acertijín Yo estaba diciendo No, es que la verdad El juego está bien pinche fácil Sencillito y carismático ¿Y cuál, muchachos? ¿Cuál? Si nos está costando Un desmadrito, eh Nos está costando Usar el cerebro Que ya Ya ven Que ahí anda Empolvadón Ah, shit Ya vi Otra vez Otra vez Venga Venga No me aguito No me aguito Para eso estamos, ¿no? Para aquí, pinches Acabar este maldito juego Ahí está Venga Ya se quemó No puedo quemar otra cosa De una vez Que se les antoje de nuevo Bueno, bueno Bueno, conste 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 Yo voy Y vengo Solamente vas a ver Una estrellita, güey Qué buen pedo Encontraste una estrella, güey Yo creo que es lo que me van a decir O una Una tarjeta rara Que no sé para qué son Hasta el momento Es, pinches estrellas Ya encontré 10 Eso es bueno Creo Espero que al final Me den algo, güey, ¿no? Sí sería muy decepcionante Si me dicen No, pues sí las encontraste Todas Chido Chido Que te vaya bien Ah, pensé que se rompía Bueno, vayamos abajo Ok No venimos de acá Ay De todas las tres Que van a ir para acá Ya dame mi tarjeta Y quítense un lado Demonios Que es lo único Que hay en estos Pinches cofres Ya no abrimos nada Muchachos Ya todos Vale madre A ver Shit Shit Bueno, dame los de estos No No puedo No puedo Bueno, ya A ver Esta maestra Debe de romperse Por fuerza, ¿no? ¿Para qué chingados? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahí está Yo seguiré avanzando A ver qué rayos Encuentro Aquí puedo prender Esta madre Pero no tengo Con qué prender Oh A ver Sí, funcionó Muchachos Funcionó Vámonos Entonces, a ver Necesito prender Esas madres, ¿no? Y a la vez A su vez Estas Venga Ya lo tengo Ya lo tengo Muere, muere Pico chingadrita Afortunadamente Creo que tengo Estas madres infinitas, ¿no? Ayuda Tómala Ya no tienes Bombitas Digo Flechitas Sería muy imbécil De nuestra parte Muchachos Que nos quedamos sin ¿Prendí algo? Ojalá, güey Porque si no Qué pinche hueva Andar regresando Estoy seguro que sí Aunque no sé Cómo demonios Voy a prender Esa de allá Sí Sepa el demonio Muchachos Ya habría algo Sí, de eso estoy seguro Ah Aquí también Aquí también Papi Aquí también Venga Creo que este jueguito Ay, cabrón Se me olvida Que aquí no Tengo tanto rango Ahí está Otra estrella Me siento tan feliz Y tan cumplido Tan, tan realizado En la vida Pero ya prendí algo Por acá Veamos si puedo Utilizarlo O simplemente Voy a obtener Otra pinche estrella Verte Tengo que perder Prender dos Muchachos Dos Tengo que pinches Prender Maldita sea Entonces por aquí Estoy seguro que es por aquí Porque viene el caminito Eso Ya vi cómo está el pedo Ya vi cómo está el pedo El problema Que tengo que dar Toda la pinche vuelta ¿Por qué les encanta? Les encanta Que demos todo el pinche Desmadre aquí Mira, mira, mira Supongo que Desde aquí puedo disparar Ahora sí Boom Shakalaka Después puedo Ya no puedo salir de aquí ¿Verdad? No, malditos Malditos ¿Por qué me hacen dar la vuelta? Chinga Les encanta Les encanta Hacerme perder el tiempo En vez de decir Pásale mi hermano Pásale carnalito Ah, qué idiota Ya vi Porque Ya voy muchachos Ya voy No se preocupen No se me estresen Que esto apenas va empezando Esto apenas Está tomando Un poquito de forma Mira, ya abrimos este lado O sea que podemos dispararle aquí Ah, no, no Ah, no puedo disparar de ningún lado Oh, mi Dios Ok Ya disparé para acá Ya lo quité Ah, shit Si yo había disparado No Date la vuelta De nuevo Ah, bueno Esto sirve para hacer cardio Muchachos Necesito bajar unos kilitos Y al menos funciona aquí Ahí está Escuchen Escuchen Ahí está Perfecto Perfectoso A ver, puedo hacer esto Yes Yes Perfecto Perfecto Muchachos Ya de aquí Para el real De aquí Para el real Qué bueno que me dieron Las flechas infinitas Porque si no Estaríamos hablando De que Yo creo que me hartaría Un poquito De que me dijeran Oh, ahora tienes que ir Al templo De no sé dónde Chingados A obtener más flechitas Mira Justamente Ya nos metieron Otro pinche calabozo De una vez Para variarle un poquito Bueno De eso trata El pinche juego Se basa en todos Los RPGs Muchachos En todos los RPGs Bueno, no en todos En los más famosos Que no conozco tantos Pero en Japón Si hablas de lo que hay En Japón Vertebra Tienen de todos Los juegos Yo nada más Conozco por ejemplo Final Fantasy Nunca lo he jugado Dragon Quest Alguna vez Lo intenté Y este Y pues Legend of Zelda Ay wey Ay wey Y Pokémon Si si entra en este Ay no Espérense Espérense Ay cobre Mucha madre Y es que me ando muriendo Desde que entré ¿Por qué no me dieron más De estas madres? Estos wey son castrosos Como la chistosa Eh Ahí está Perfecto A ver ven aquí cabrón No Chinga tu cola Vea muérete tú Cayó ese wey De la nada De la nada Cayó el cabrón Ah ya Pues ahí estaba Las sombritas Había una pinche Este Cosita ahí Guardada Venga Venga Ya estoy Aflojando las Pinche pena Aquí tú chingadras No Fuck Fuckerí Fuck Ya está Ah fuck Me robaste Me has robado Me voy a morir Muchachos Que pinche pena Que vergüenza Con estas madres Bueno les decía Que estábamos jugando Ok A ver No 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 Mames Me voy a morir Ahí está Tú cabrón Ven aquí wey Ven aquí que estás De chinga Quedito hijo De la chistosa Bueno ahí está Continuamos Les decía Que había jugado Nada más Esos poquitos Y Pokémon Si entraba Ah la mitad Del amuleto Perfecto Pero nada más Pero en Japón Existe de todo Supongo que el RPG En algún punto Fue como que Muy famoso Como que Fue así algo Impresionante Que dijeron No mames De esto viviremos Por siempre Y la verdad Si así fue Como que mucha gente Hasta el día de hoy Recuerda Grandes títulos Con cariño Y son Y son títulos Que nadie En la pinche vida Ha escuchado O al menos pocos Hemos visto Algo del Del asunto Pero bueno Así están las cosas Yo creo que depende También del país Tiene que ser El género No Si o sea Que el género Sea más popular En cierto tipo De lugares Como no sé Por ejemplo Las peleas Aquí en México Es muy popular O en Latinoamérica Quisiera pensar también Que son muy populares No Y en cambio En otros pinches lugares Como No mames Que pedo contigo Ok Espérame tantito Que aquí tengo que quemar Esa madre Supongo Vete Me van a hacer Volver otra vez Me van a hacer Volver hasta allá Es que había una parte Que no había quemado Hijo de tu Si esta ya te había quemado Cabrón Hijo de tu Chegoda Alachistos Hijo de tu Madri Pero bueno Al menos en este canal Muchachos Tratamos de ser Todo bonito Todo parejo Todo bien O sea que estemos Este Pues como Parejitos Que haya de todo Vaya Por eso nos gusta Tener Legend of Zelda Entonces ya quemamos El arbolito ese Nos gusta tener También este De peleas Que pues de peleas Como que la gente Es más Como que se apasiona Un poquito más Con su género Pero está bien También se vale No todos somos expertos Eso Otra vez 12 veces Bueno está bien Pero esto se quemó ¿O fui yo acaso? A ver Busca alrededor de ti Hay muchos Árboles muertos El mal El mal Ha estado Corrompiendo La Es que no sé Que es Groove Que chingados La gruta Algo así Sagrada Necesitamos Apurarnos Otra vez A Ogai Para hablar Ok 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 Necesitamos Llegar hasta Ogai Vale madre Otra vez Al pichi Pueblo Chopedorro Bueno Ya llegamos Que no me escuchen Hablar así Cuando voy llegando Porque está cabrón Esta nos va a decir Ya vayanse de este lado Porque de este lado Encontramos Y hay un pinche dragón Ahí cabrón Y ese güey Les va a dar La otra mitad Y seguramente Va a estar Muy pinche pesado Y muy pinche aburrido De un lado para otro Muy bien Encontraste La primera parte Del amuleto Ahora debes de ir A las ruinas De Sadurnak Sarudnak Para obtener La segunda parte Encontrar las ruinas Al noreste De Aokai Está bien Está bien Ya voy Ya voy Es que esto De ser mandadero Yo creo que eso Es como Básicamente Lo que tiene que ser En todos los RPG Ser mandadero Muchachos Porque existen Muchos jugadores Que te piden favorcillos Y en muchos De los juegos A ver Dijo el noreste Es para acá ¿No? Pero tengo Tengo un serio problema Con Con esto De los puntos Cardinales Muchachos Ah caray Andaba haciendo un salto En el tiempo Y de repente Me salió una tortuga De Mario Bro Hijo de tu madre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira ahí están Los pinches Este Tubitos de Mario Ay cabrón Dale Ándale ¿Cuánto pinche vida Tiene acá El El Koopa? Ah No No está eso Con eso Ahorita Está bien Te sientes Voy a hacer que mejor Sarita nos cure Muchachos Porque si está muy Ámpate Sarita Cúranos Cúranos Eso Yes Poquito Porque casi te me morías Mi buena Sarita Vámonos Aguántalo Sarita Aguántalo Eso Estuvo leve Estuvo leve Ya está Ah A la baraja Muchachos Otro salto En el tiempo Le encontramos La chingada Este Entrada Ya llegamos A las grutas De no sé dónde Chingaos Solo teníamos Salir por la Por la puerta norte Muchachos Es que uno No pone atención Se los dije Estamos en las veces De radurnar a Grac Oh Puedo seleccionar Perfecto Híjole Me gustaría llevarte Sarita Pero Pues es que Mi personaje Tiene más power Así te lo digo Ah caray Ah caray Esto ya se convirtió En un beat map O algo así Ay wey Ay wey No 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 Espérense Espérense Híjase De su madre Aguanten Aguanten Que bueno Que sueltan vida Ustedes Porque estaría Muy preocupado Si tendría Que hacerlo De nuevo Si tendría Que regresar Y hacer Todo este pedo Vamos a ver Que tranza Que es esto Dime Ah Combos Perfecto Que bonito Que bonito Me estoy hinchando De gliss Estoy hinchando De glicerina Más gliss Más gliss El puro bar Vete Ya está Ay cabrón Ay cabrón Me voy a morir Que no me pegue Este no me tiene que pegar Eso Ya se acabó ¿Por qué no puedo romper Cositas? Ay wey Uno por uno Y los atiendo Perfecto Eso Denme vida Chingado Denme vida Voy a tener que chingarme Ay wey Cambió mi inventario Que tranza Que rayos Y donde están Mis pociones Yo quería echarme Una pocioncilla Vertebra No no Ay wey Ha cambiado todo Muchachos Ha cambiado todo Ya tengo una barra De vida Que carambas Que carambas Se me acabaron Los cuadritos Y ahora tenemos Una barrita Que se va llenando Venga Yo quería Ah la madre Espérate Espérate Tengo Es que Me cambiaron Donde están mis cosas Donde está mi pinche arco Donde está todo Me han robado Muchachos Me siento robado Eso Que buen combo Que buen combo Eso Suelten vida Chingado Suelten vida Un poquito de life No vendría nada mal Que buena onda No Uh Ambientación Luz de ambientación Perfecto Y aquí Que guardamos Algo Chingados Como que no está A la madre A la madre Ahí hay vidita Ahí hay vidita Buen combo Buen combo Papi Buen combo Y buen HP Vamos a ver que hay por acá arriba Tal si me estoy yendo de más Y ahorita Ya lo pasas Ya te saliste Y que maldita sea Tenía que ir al otro lado Yo creo que sí No A ver Aguanta 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Luz dinámica Ah Perfecto Entonces sí es para acá Vamos a ver Qué demonios hay por acá Que encontramos Qué podemos robarnos Y qué podemos dejar Y que se pudren Estas pinches porquerías Venga ¿Qué más? Fíjense que Que está Como este tipo de juego ¿Qué vendría siendo Beat'em Ups? O Qué chingados Porque la neta No le hallo muy bien Ay cabrón Me están madreando Ay Veres hijos de su pinche madre Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Demonios Eso Goose Guard De Glass Esta madre Pues Esto fue lo que Encontramos Ojalá ya me dejen Moverle un poquito A mi espada ¿No? Como que siento Que está medio Pedorra todavía Eso Venga 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 Fíjense que no me bajan Mucho Creo Aún así Pues yo me voy ¡Ey! Bell of Legend Perfecto Ay cabrón Venga Entonces güey Siempre trae un chingo De dinero Qué bueno ¿No? Qué bueno por mí Que se carguen Con dinerito Antes de salir De su casa Y ganó ¿Qué tal si me va a agarrar Un güey ahí A madrazos? Pues qué bueno ¿No? Mejor nos lo llevamos Ahí está La piedra De Esa madre Ok Le puedes dar Tres mil daño A las piedras Y a las paredes Wow Me ando hinchando Como pero Cabrón ¿Eh? Güey Dijiste que las piedras Las de esas son piedras Remales Bueno Está bien Está bien No me aguito Yo vengo bien Vengo tranquilo ¿Va? Por aquí llegué ¡Ah no! Mira Ojo de su pinche Estos sí me espantaron Estos sí me espantaron Son un chingo Pérate Tampos Grandes Venga ya También ya También exagero un poquito Ya los tengo Los tengo donde los quería Imagínate Que estés bien tranquilo En tu pinche cueva En tu casa Así Siendo tú ¿No? Siendo una avispa Tranquilo Siendo un Un aborigen De ahí De las de estas O siendo un murcielaguito Ya saben ¿No? Algo Algo leve Algo relax Y de repente llega un pinche chamaco Y diga Dame dinero Dame cosas Y te apuñala Y te mata Y te vas al demonio Más o menos Es como vivir en el estado de México Muchachos Pero ahí leve Leve ¿No? Pero mientras Hay que dirigirnos A lo que nos truje ¿No? Ya tenemos un chingo De reliquias Que sepa el demonio ¿Para qué chingados sirven? Nadie me explicó Nada más Tienes el cinturón De Glirgerk Y yo Perfecto Mientras Glirgerk No esté Este pues Enojado Por el asunto Ya salve aquí Valiendo mal Mientras Glirgerk No se pase de lanza Oye cabrón No veo mi sangre Vea Quita esa madre Ya está Venga maguito Sonrix Chinga Pero así de sencillo El espíritu de Typhoon Ay wey Si pero este tipo de juego ¿Qué será? ¿Qué será? Es que no me sé el nombre Muchachos Disculpen Pero no me sé el nombre En la neta me intriga Por eso te lo tengo Lo estoy poniendo tan presente Porque si me intriga ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama? ¿O por qué? Pero si yo le voy a llamar Birma Me vale madre Ya tenemos mapa Perfecto Un minimapita Aquí está bien Justamente De esta manera Yo revisaba todo Muchachos No me quedaba con las pinches dudas Eso Está lleno de todo Chinga Venga Venga Ya estoy llenando El huequito Venga Hay más cositas Ahí va a estar El pinche sombrero Ah no El anillo de la suerte Dije no El pinche sombrero De Raktik Chic Algo así ¿No? ¿Qué es eso? Ah Estrellita de Mario Bros Ya ni sé Ni paquete Ya ni me emociono Al principio Era como ¡Ey! Estrella viene ¡Ja ja ja ja! Y después fue como Está bien Ponla ahí con las demás También las tarjetas Tengo mi coleccionador Ahí donde ponía Antes mis tarjetas De Yu-Gi-Oh Pero ya Úsalos ahí No hay pedo La verdad No sé ni qué está pasando ¡Oh! Qué bonito Se ve ahí abajo Bueno Qué feo pues Pero hay profundidad Ya ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok Ok Vale Vale Multiple kills Ok Óndale Venga pinches boombas ¡Ay cabrón! Me amontonaron Pero me lo chingué Multi kill Deberían de desbloquear Narrador Si Multi kill Super kill This is insane O algo así ¿No? Ya estaría chido ¿Qué? Signo zodiacal Algo así Se ve pa'l demonio Pero se escuchó chido Ven aquí ¡Ay güero! Vienen todos No me van a abrir Así un pinche poder chingón Algo así Que les den la madre A todo el mundo De un solo chingadazo O algo así O simplemente va a estar ahí Como que ¡Ay! Géniatelas mi amigo No somos también Las pinches rodilleras De Arthur De Arthurito Venga Eso estuvo bueno Estuvo bueno ¿Cuántas cosas llevamos? ¡Ay! Llevamos un chingo Todo lo tiran Estos cabrones ¿Qué le hicieron Al pobre de Arthur Y a todos los que Eran dueños De estas madres Malditos monstruos Salvajes Ustedes lo mataron ¿Verdad? Vengan a tu muerte Arturito No lo dudes Ojalá me estés viendo Desde allá arriba Y me digas ¡Ay! De tu pinche Bueno Bueno Eso no me digas Pero Cabrón Aquí está lleno Hasta la madre ¡Ay! Güey Espérense 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 ¡Oh! Hijo de tu pinche madre No, no Porquerías Ey Ey pinches Sanguijuelas Asquerosas Mira nada más Mira nada más Si arriesgué un poquito Al dejarme ahí pegar Pero valió la pena Mira Qué buena onda Qué chingaderas Ahí vienen un buen ¿Verdad? Vamos contra estos Que duran más Y ya después ¡Ay! ¡Se puso pelado! ¡Ah! ¡Shit! Aguanten 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 ¡Hora de tu porquería! ¡Oh shit! Buena, buena, buena Ya ven aquí Pinche maguito Sonrix Eso ¡Oh demonios! Si son un buen Ven Ven así Ya cabrón ¡Eh chingado! También tengo cosas que hacer ¿Eh? No nada más estar aquí En el pinche calabozo Tengo que hacer cositas Tengo que recoger Mi cueva ¿No? Tengo que hacer cosas de adulto Porque acuérdense Que yo era un niño Hace unos capítulos Así que ahora sí Tengo que hacer cosas Tengo que deducir impuestos Todas esas cosas Ya saben Cómo es Es pedo No crean que nada más Pasé a ser adulto De la nada ¿No? ¡Chingao! Ahí está Las botas de ese güey Juntos Qué bueno por él Un ángel guardián Ángel de la guarda De mi dulce compañía Muchachos Aquí se me desemparó Porque no estuvo Ni de noche Ni de día ¡Ché! Ángelito Huevón Miren Ya tengo un chingo De cosas Todo lo que les voy sacando Estas chingadritas Me la piraño Eso Eso mero ¿Eso es dinero acaso? Perfecto Oye Me estoy hinchando Siento que me van a robar Algo así Muchachos ¿No lo creen así? Yo lo creería así Siento que Porque estoy juntando Mucho dinero No sé cuánto tengo Ahorita Ahorita me cercioro A ver ¡Ocho mil! ¿Ya vieron? Puedo regresar Por el DVD ¡Ay cabrón! Eso sí me espantaron Pichas arañitas Huey Estoy lleno de sangre ¡Qué loco! Siento que esto No está pintando Muy bonito Como para ser verdad Muchachos Yo creo que sí Porque ven Me pegan esas chingadas Pero no me hacen nada Bueno eso parece A no Si me bajó un buen ahí Esa bolita Supongo que es mi sangre La de ahí abajo ¿No? Eso espero Ya son un chingo de cosas Las que tenemos muchachos Mira nada más ¿Qué hacen? Ok ¡Ah! Perfecto ¡Ah! ¡Qué asco! Me puse los pinches calzones De alguien más ¿Acaso? ¡Shit! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! Vamos a ver Vamos a A buscar ¿Qué rayos hay más Por aquí Ya le di la vuelta ¿No? ¡Ah! ¿También hay más Para allá? Entonces tengo que ir Hacia arriba Tengo que ir Hacia arriba El chiste Es seguir avanzando El chiste Es que me digan ¿Qué rayos? Bueno Aunque aquí me advirtieron Me dijeron Oye Aquí está pesado Mijo No te me vayas No te me vayas a poner Soberbio Porque ahí hay un chingo De cosas que te pueden dar En tu madre Básicamente ¿No? Mira nada más No me bajan nada Ay Ni siquiera Esa es mi sangre La sangre está ahí arriba Te estás pudriendo Hijo Estrellita Estrellita Venga Y ahora Es lo único que había aquí Por eso arriesgué mi vida ¿Acaso? Yo creo que sí Yo creo que sí Qué loco Está este Este panorama Muchachos Yo pensé que iba a estar Un poquito más corto Pero de verdad Es una pinche Gruta Bueno así le puse yo No sé qué signifique Aquí a lo mejor Voy a poner Qué significa Pero sí Está bastante Power Está bastante llena De cosas De poder Y de esas madres A ver ¿Quién está aquí? ¿Qué hace? Viento salvar el juego Porque si no me pudro aquí Valí madre Muchachos Valí Madre ¿Qué más me podrían Desbloquear en este punto? No sé Les dije especiales Eso me vendría Pero joya Este Mientras Reliquia del héroe Oh Ahí está el jefazo Muchachos Ya pintó el jefazo Ya pintó el jefazo Ya está Me emocioné Muchachos Ya me emocioné Vamos a ver Órale Pinche madre Eso A ver si me estaban Bajando todo Pero Vientos Andamos Full metal Muchachos Full metal Mira Traemos de tocho Supuestamente Eso nos hace Inventa Ay chinga Ah mira Mira que bonito Que bonito Te previene De los creepers Que exploten Si eres lo demasiado Rápido Venga Que tranza Quiero pasar por ahí A menos que eso signifique Que tengo que matar A este wey Venga Venga Estoy listo Estoy preparado Ahí se ve una calaverota Estoy listo Para el malo Estoy listo Para el malo Maloso Hay que decir Desbloquear Este Pelea contra el jefe Yes No tendrías que abrir esto El maestro Me ha ordenado Detenerte Y pronto Roo le hará El mundo Y yo seré El jefe De sus Ejercitos Bueno El poder Del cristal No te protegerá De esta vez Prepárate Para morir Le di un buen chingadazo Regresenme a mi arco No sean malos No sean groseros Y no suelta su libro El cabrón Es muy culto El hijo de su madre Ay 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 Aquí no pasa nada Eso Mira aquí le estamos Aprovechando el bug Muchachos Estamos aprovechando el bug Aquí no le da a nadie Ni a mi ni a nadie Mira nada más Que bug No se me está pegando Que pendejo Yo ya pensé Que había descubierto El hilo negro Muchachos Resulta que no Aquí si Mira aquí si Me lo tore Para que hacen Indestructibles Esas madres Muchachos Suelta tu libro Chingao Suelta tu libro Aguanta aguanta Ahí está Aquí ya tengo más power Aquí tengo dinerito También Estos wey Son para que me recarguen La vida Ya casi Ya está pudriendo Este carnalito Vamos a trabarlo Aquí Eso No tendría que darme Está esta madre puesta Eso Mira aquí está el bug Muchachos Aquí está el bug No lo chingamos Cómo no Ay wey Sus últimos Ay cabrón No me vayas a decir Que tiene dos fases Este hijo de su madre Oh shit Oh shit Eso Venga 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 Agarra este pedo Agarra este pedo Eso Ya lo tenemos Ya lo tenemos muchachos Ya lo tenemos Aquí Ya lo tenemos Ya lo tenemos Pum Adiós Algo pasó en algún lado Hubiera soltado algo El huevón ¿No? Una ermita Algo así Algo bonito Algo sabroso Demonios Mira nada más Yo creo Yo creo que para Para coronar el videito Aquí lo vamos a despedir Porque ya le ganamos al malo Mira aquí ya podemos pasar Tranquilamente Ahí está muchachos Yo aquí vamos a terminar Este video Porque la verdad Nos rifamos como los grandes Estuvo un poquito tediosón Llegar por todas estas madres Pero llegamos al final Como Dios Como Dios muchachos ¿No? Yo creo que esto está bien Esto estuvo sabroso Y tenemos el otro pedacito Tenemos que regresar Ahora a la chingada A la chingada Este Aldea ¿No? A ver hay otro Hay otro ¡Oh! Vamos a ver Ya me meto Me vale madre Prefiero meterme Un portal desconocido ¡Ahí estoy! ¡Yimí! Venga Vámonos con el Biche tío A decirle que onda Pero bueno Como les decía Aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Ahí dejen su likecito ¡Pip! Ahí Todo chidito Por lo pronto Nosotros volveremos mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos ya esta historia Que ya nos estamos acercando A lo bueno Ya estamos hablando De fragmentos de cosas De monstruos malignos Que ya mandan a sus minions Hasta la onda De calabozo Está chido Aquí esta onda Espero Espero que les haya gustado Nos veremos mañana Y ¡Gracias por ver! Cuídense mucho Yo soy Chad ¡Bye! Da vueltas ¡Vueltas, vueltas, 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 vueltas